Este jueves a las 7 de la tarde en la Casa de la Cultura se darán a conocer los galardones de los olivos de oro, plata y bronce que entregará el Ayuntamiento de Osuna en la celebración del viejísimo tercer concurso Ojiblanca de Oro. Para conocer a los tres premiados, un jurado de expertos en esta materia ha analizado las diferentes muestras de esta variedad de aceituna que los participantes se han presentado para poder optar al galardón del concurso, cuyo objetivo no es otro que premiar la dedicación que los numerosos agricultores y agricultoras de esta zona destinan al cultivo de esta variedad de aceituna para hacer entrega de sus mejores frutos. Con motivo de la entrega de esta nueva edición de Ojiblanca de Oro en el acto que estará presidido por la alcaldesa Osuna Rosario Andújar, intervendrá Nuria Ñañez, directora técnica de la Almazara Subbética, primer premio a Mejor Productora de Aceite de Oliva Virgen Extra del Mundo, quien ofrecerá una conferencia que versará sobre la mujer en la gestión de las cooperativas. El acto también contará con la actuación de Baristo Cuevas.